Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, desmintió ayer lunes que César Yáñez, futuro coordinador de política y gobierno, haya presentado su renuncia. Previo a su arribo a Colima, López Obrador aseguró que fue falso lo dicho en el programa de radio de Carlos Loret de Mola, sobre que Yáñez presentó su renuncia días antes de su boda. ¿Le creen ustedes a Loret? Es una volada. Hay periodistas con todo respeto que mienten cómo respiran, refirió López Obrador. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.